Música Ya este programa, ¿verdad? No ¿Cómo que no, güey? ¿Dónde era? En internet, pendejo, ¿dónde más? Ah, no, no sé, güey Cabrón, te lo dije LaloDip.com Ahí, pendejo ¿Y qué es LaloDip, güey? La diferencia en la radio, estúpido Qué pedo, banda, espero que estés de lo mejor Y pues bueno, en esta ocasión estoy muy, muy, muy contento Ya que el día de ayer, primero de febrero Pues me invitaron Más que invitarme, pues me acerqué Con esta, a una estación de radio Vía internet Donde conocí a un tipazo espectacular Lalo Y tiene una estación de radio vía internet Llamada LaloDip Estoy muy contento porque Pues ahí hubo una entrevista Y fue una experiencia muy, muy padre Es la primera vez que hago radio Y lo más impresionante de todo esto Es que es en vivo Y el vivir la emoción de grabar Es algo, una experiencia totalmente distinta Y muy, muy padre Quiero dar un agradecimiento en especial A toda esa producción Quiero invitarte A que si tú tienes alguna inquietud O algún talento que tú quisieras compartir Pues puedes acercarte a Lalo Yo lo contacté vía Facebook Voy a dejar su liga aquí abajo Y pues créanme que es una persona de lo mejor Lo que pude compartir ahí con él Me la pasé excelente Este, un ambiente muy padre Muy sano Algo espectacular Y pues bueno Yo te invito a que visites su radio Este cuate tiene su programa De lunes a viernes De una a seis Si no me equivoco O de una a tres Tiene música a las veinticuatro horas Lo bueno de aquí de esta radio Es de que hay música libre de derechos de autor Entonces puedes encontrar de todo Yo la, el tiempo que la escuché Pues escuché un poco de ska O un poco de reggae De esa música alternativa Que la verdad Pues tiene muchísimo talento ¿No? Hay muchísima gente que comparte su música ahí Y es espectacular No tengo No te deja con un muy buen sabor de boca Si buscas algo fuera de lo comercial Me encantó muchísimo Mando un fuerte saludo a Lalo Y a su equipo de producción A Howie Pues les dejaré fragmentos de la entrevista Espero que les agrade Y pues vamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a su programa Simplemente Lalo Deep Ideas en muchos estilos Solo hay uno Transmitiendo desde la ciudad Más grande del mundo Una de las más grandes del mundo México Distrito Federal Ahora es Ciudad de México Pues transmitiendo a todos ustedes A través de www.lalodip.com O bien en Google Escriban lalodipradio.radiostream123.com O escúchanos a través de las diferentes aplicaciones De Listen to My Radio Descárgala ya sea para tu iPhone o Android Totalmente gratis Y automáticamente Escribe la palabra Lalo Deep Radio Recuerda Lalo Deep Radio Es la diferencia en la radio Originario de México Distrito Federal Gustavo Amadero Martín Carrera Ingeniería y gestión empresarial En el tecnológico de la Gustavo Amadero Técnico en celulares Actualmente realiza sus propios videoblogs Y ya lleva más de 12 videoblogs En su canal de YouTube Titulado Haciendo Lo que más me gusta Simplemente Lalo Deep Trae para ustedes A Ricardo Valdivieso Venga mi querido Ricardo ¿Cómo estás? Aplaude compadre Oye A ver Platícanos Entonces en sistemas Vamos a tocar un poquito el tema De los tabúes De las redes sociales Obviamente en Facebook En Whatsapp Y todo eso ¿Te puedes dar cuenta de todo? ¿Sí o no? Sí El que busca Encuentra Oye Y aparte dicen que en la actualidad Es Facebook Y todo ese tipo de rollos Está cañón ¿No? Porque ha hecho divorcios Ha hecho muchas situaciones O sea Facebook La gente cree que Todo lo que escribes No se ve Y todo lo que se escribe Se queda registrado En el Facebook Sí Y ahí En cuestiones de rupturas amorosas Yo creo que Facebook Tiene el número uno Tanto Facebook Como Whatsapp Siempre Ahí va a haber alguien Que está pregable Hasta que lo consigue ¿No? Y pues a veces El que termina perdiendo es uno Tú eres el señor del tiempo Hijo Porque desde un principio Llegaron de No pues es que por cuestiones de tiempo No pues es que por cuestiones de tiempo ¿Qué onda? ¿Qué haces en todo tu día? A ver, platícanos Bueno, desde la mañana Me levanto Y llevo a mi hijo a la escuela De ahí me paso a trabajar Me arreglo los teléfonos Y de ahí me voy a la escuela Ya llego como a las nueve y media Voy con mi hijo Me pongo a hacer tarea O los quehaceres del hogar Y ya de ahí Pues me adorno Y a seguir la rutina Y así día a día Cuando tengo tiempo Y espacio para grabar Que me ocupa como 15, 20 minutos Este es cuando Pues Tengo un cacho De espacio libre Por eso casi no subo videos Tan constante Pero cuando Tengo espacio Trato de aprovecharlo En eso Oye, ¿cuánto llevas Ya en redes sociales En videos? Desde octubre ¿Qué es lo que hago? Octubre A noviembre A noviembre A diciembre A enero Como 3, 4 meses Más o menos Y cómo se terminó la idea A ver que Oye, pues todo el mundo hace videos Yo también voy a hacer mis videos O de qué se trata Sí, creo que es que Desde siempre Este, me ha gustado hacer Las cosas que están de mod ¿No? Y antes andaba patineta También toqué en una banda Andaba grafiteando Entonces Cuando se vino este boom De las redes sociales También quise Solamente que En ese momento No me sentía tan prudente Pues Estaba casado Andaba más ocupado Y enfocado En mi trabajo Entonces Lo dejé de lado Pero En este periodo Que he tenido un poquito Más de tiempo Más de espacio Pues Si todos lo hacen Pues con aquello Oye El canal de YouTube Para que la gente Lo quiera visitar Es Haciendo lo que más Me gusta Así lo puedes buscar En YouTube Oye ¿Y cuál fue tu primer tema De grabación En lo que es tu primer Videoblog? ¿Cuál fue tu primer Videoblog? Se llama El Teto de Blogger Fue así como Una parodia De Los que son más Importantes Ahí en las redes Este Parodiamos A Bueno No lo parodamos Como tal Sino damos Una frase Para que reconociera ¿Cuál frase? Era la de ¿Qué pedo cachorros? Ah ya Ok Y del escorpión dorado Peliche en el estuche Y de Chiste chiste De Jacobo Bon Entonces usamos Esas Para esas sillas Lo metimos en un solo video Si quisiéramos Este Empezar algo Pero ya estaba hecho Entonces era Así La temática del video Dura muy poco Dura como Dos minutos Cincuenta Tres minutos Oye Otra cosa muy importante Para los videoblogs Y todo Tú te dedicas Hacerlo solo O manejas más personas Atrás de ti O sea Que a cuadros Salgan dos chavas Un chavo Salgan más chavos O chavas O gente de la calle O que haces Entrevistas en la calle ¿Cómo es tu estilo De videoblogger? El estilo El estilo que a mí Me gustaría obtener Sería ese De convivir con la gente En la calle Nada más Tengo dos videos De ese tipo Uno que se llama Tutorial para hacer chaca Y otro que se llama Los seis grupos más verga De ahí Ocupamos a un personaje Un poco Estereotipado Del reggaetonero Que le pusimos Michi Y De los otros Si nada más Soy yo solo Hay alguna voz Que se escucha de fondo Pero soy yo O sea La grabo después Como si conviviera Con alguien Pero no No sé A ver Entonces Un ejemplo A ver Para las personas Que no sabemos O la gente Que nos está escuchando Porque no nos escuchan En Colombia Argentina Perú En los estados de México ¿Qué es chaca? Chaca Bueno La palabra Es extensa ¿No? Es toda la persona Que le gusta El reggaetón Pero más que gustarte Este Pues te vistes Como reggaetonero ¿Cómo se visten estos? Ah En el tutorial Ahí Ahí lo pueden ver Pero Pues si hablan Como que medio chistoso Es así De ¿Qué pedo? Y todo Así es como Como yo Estereotipo A los chacas O sea Como cantarito Y todo ese rollo También Wow Tocando los temas De las redes sociales Y mucho más Ahí ¿Piensas Involucrar más gente En tu proyecto? ¿Lo quieres hacer Un poquito más profesional Ya de fondo? ¿O cómo está Tu situación? Sí Me gustaría hacerlo Ya muchísimo Más profesional Con mayor producción Pero Pues hasta ahorita Los amigos Con los que Íbamos a colaborar Que eran desde el principio Amigos De la primera universidad Donde iba Pues no han tenido chance Y como vivimos Muy muy retirados Uno del otro Pues no lo hemos hecho Pero el proyecto Sí es ese A veces uno se puede Malvejar O pachequear En cuestiones de objetivos Pero Pues son claros ¿No? Y claro que van a llevar Tiempo Y van a llevar Sacrificio Y esfuerzo Pero sí El proyecto Sí me gustaría Que te hicieran Muchos Entonces Más de 12 Videoblogs ¿Cuáles son los temas De estos Videoblogs? ¿En qué te inspiras? ¿Y cuáles son los temas Que tú estás tocando? Ya tenemos uno de los Chacas Tenemos uno de los Intentos de Videoblogger Etcétera Etcétera ¿Cuáles son los demás temas? Hay otros que están ahí Que están un poquito Más enfocados al cine También me gustan mucho El cine Hice uno del aniversario De Volver al futuro Fue el fanta aniversario El 26 El 25 de octubre Y también hice uno De la saga de Star Wars Ajá Y este Pues próximamente Esperamos hacer una nueva De Deadpool También ahora que se venga La película Hablamos con spoilers Te voy a poner Entonces tu canal De YouTube Es Haciendo Lo que más me gusta Me comentabas ¿Qué nombre? ¿Por qué? ¿De dónde viene? De una canción Me gusta mucho La banda que se llamaba Basónicos Y tiene una canción Que se llama Microdancing Y al final de esa canción Empieza a repetir esa frase Haciendo lo que más me gusta Y pues Lo identifique Al principio Lo íbamos a poner Richard Show Pero con el que se veía Muy quemado Entonces Esa frase De Haciendo lo que más me gusta Pues Me gustó Me identifique Y lo presenté Pues ya lo saben Hoy con nosotros Totalmente en vivo Un bloguero Original en la ciudad De México De la GAM Gustavo Madero Estudió informática Ingeniería en gestión Empresarial y técnico De celulares Realizador de más De 12 videoblogs Él es Ricardo Valdivies Se lo pueden visitar En su Facebook Visita su canal De YouTube Haciendo lo que más Me gusta La diferencia En la radio Pues te paso eso Mi querido Huawei Para las fotos ¿Cuántas fotos tomaste Huawei? ¿Dos? Cuatro Ok Entonces para que Si nos vemos bien En todas Huawei Hazme Photoshop Papá No le hagas Carnal Hazme un Photoshopazo Y ahí les va La computadora Y todo Vamos a soltar Un temita No Huawei Para que la gente Se aprende De temas libres De derecho de autor Ya sabes Por favor Dale like Suscríbete al canal Compártelo Y nos vemos En el siguiente Video O ya sabes Si quieres algún tema En específico En algún otro video Por favor Déjalo aquí abajo No nada más Dijas Ay que bueno Te salió un ingeniero De otro video No Por favor A todas aquellas personas Que me conocen O que son Un poco más cercanos A mi por favor Aquí deja O sea un comentario No te quito nada Dime de que quieres En el siguiente video Porque a veces Las ideas se agotan Creo que no debí Ah como estás Pendejo De verdad Hola amigos Los invito a que sigan El canal de YouTube Haciendo lo que más me gusta Lo que más te gusta O como quieran verlo Pero vean Aquí está con nosotros Ricardo Valivieso Saludos a toda su gente Soy su amigo Lalo Di ¿Qué es Lalo Di? La diferencia En la radio Y en la televisión En el blog En la experiencia En lo que sea Lalo Di La diferencia ¿Dónde te podemos seguir Lalo? A través de www.lalodip.com www.lalodipradio.radio.com Facebook Etcétera Etcétera Canal de YouTube Todo lo que diga Lalo Di No aceptes imitaciones Lalo Di Radio es La diferencia Junto con Ricardo Valivieso En la radio Ya se la saben banda Cualquier cosa Aquí está Lalo Síganlo en Facebook Y En su estación de radio Esperemos que estén De lo mejor Y nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau 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 Chau